Muchísimas gracias, Nathalie. Me gustaría dar la bienvenida a todos y a todas a esta sesión que se centra en los enfoques dirigidos por la comunidad para fomentar la prevención y protección activa. Me llamo Alan Traoré y soy responsable de programas de la Asociación para la Gestión del Medio Ambiente y el Desarrollo, AGEL. Me complace ser su anfitrión y moderador durante la próxima hora y media. La sesión de hoy es una oportunidad para debatir cómo las comunidades pueden protegerse a sí mismas y cómo las acciones dirigidas por la comunidad pueden contribuir a los resultados de la protección, incluida la prevención de la violencia. Su objetivo es fortalecer la comprensión de estos enfoques mediante la presentación de ejemplos de diferentes maneras en que las comunidades de diferentes países y culturas se han protegido a sí mismas de los conflictos armados y otras situaciones de violencia. Presentaremos algunas de las experiencias de comunidades y actores locales y nacionales y luego nos basaremos en la amplia experiencia de los y las participantes que nos acompañan hoy para examinar la situación desde un panorama más general. Como pueden ver en esta diapositiva con el orden del día, hoy empezaremos con unos comentarios de apertura de Sara Brod, de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional, ASDI. A continuación, tendremos una breve introducción al tema de los enfoques dirigidos por la comunidad en materia de protección antes de escuchar ejemplos de cuatro organizaciones locales y nacionales de Colombia, la República Democrática del Congo, Somalia y Ucrania sobre cómo están trabajando con las comunidades para prevenir la aparición de riesgos de protección. Con estos ejemplos en mente, vamos a establecer grupos de debate por regiones para profundizar en los intercambios. A continuación, volveremos a la sesión plenaria para escuchar los principales puntos que surjan de los debates en grupo y pasar a algunas observaciones finales. Antes de comenzar nuestras presentaciones y debates, me gustaría presentar a nuestros ponentes de la sesión de hoy. Comenzaremos con Sara Brod, especialista en políticas de protección de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional, ASDI, Amina Ali Abdi, oficial de protección de Reado, de Somalia, Lina Vanessa Rebolledo Quiñones, subdirectora de proyectos de Apoyar Colombia, Letiana Kutaz, directora de proyectos de 10th of April, Ucrania, Yolande Kalunguero-Luzange, coordinadora de GADHOB de la República Democrática del Congo y Samuel Chen, director del Grupo Temático Global de Protección. Gracias a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy. Sin más preámbulos, me gustaría dar la palabra a Sara Brod para que realice su discurso de apertura. Muchísimas gracias y gracias por invitar a ASDI a inaugurar esta importante sesión. ¿Cómo saben? El número de personas que necesitan protección y asistencia humanitaria sigue aumentando año tras año. Alcance. Y a pesar de que la financiación también aumenta año tras año, nos quedamos constantemente cortos en cuanto a los recursos necesarios para responder a las necesidades de las personas en crisis. Y aunque parece obvio, bueno, parece obvio que tenemos que trabajar colectivamente sin descanso para reducir esas necesidades. Detrás de una gran parte de las necesidades a las que respondemos hay violencia y abusos perpetrados contra civiles. Y consideramos que, por lo tanto, la protección tiene que estar en el centro de la acción humanitaria, centrándose claramente en evitar que se cometan tales actos de violencia y abusos. Al mismo tiempo, por supuesto, hay que dar una respuesta de calidad a las personas ya afectadas por la violencia y necesitadas de servicios. Consideramos que, para garantizar que la protección se sitúe firmemente en el centro de la acción humanitaria y que se realicen esfuerzos colectivos para alcanzar resultados en materia de protección, es decir, para reducir los riesgos de protección, es necesario un liderazgo humanitario más fuerte y una mayor defensa de las cuestiones de protección, tal y como recomienda la revisión independiente de 2022 de la política de protección del Comité Permanente entre Organismos y ASC. Pero, dada la complejidad de los riesgos de protección, también es importante subrayar que no pueden ser abordados únicamente por los actores humanitarios. por ello, Suecia considera que es necesario prestar más atención a la protección desde una perspectiva de nexo. Es necesario alentar un entendimiento común, la coordinación, sinergias con actores de desarrollo y construcción de la paz y otros actores del sector humanitario. Pero también vemos que es necesario ser más inclusivos en la protección humanitaria. Hay millones de personas amenazadas por conflictos y la capacidad de los actores humanitarios para protegerla sigue siendo insuficiente y no hay suficiente capacidad dentro de los mecanismos existentes para mejorar la seguridad de estas personas. además, la falta de acceso a las personas que necesitan protección y de acceso de la población afectada a la protección y la asistencia hace que sea aún más importante pensar en cómo se puede hacer la protección de otra manera o más bien basándose en lo que en muchos casos ya hacen los actores sobre el terreno, los actores locales y las propias comunidades sobre el terreno. La reunión de hoy considero que pone de relieve la importancia crucial de la protección dirigida por la comunidad. Las iniciativas lideradas por actores nacionales y locales y por las propias comunidades son una piedra angular en los esfuerzos por reducir los riesgos a los que se enfrentan las personas afectadas. Para la Agencia Sueca de Cooperación Internacional es crucial aprender y apoyar y facilitar estas iniciativas mediante la adopción de un enfoque verdaderamente inclusivo centrado en las personas y dirigido por las comunidades junto con nuestros socios. Vemos que es absolutamente crucial también desarrollar y fortalecer las capacidades, los métodos y las herramientas que mejoran la capacidad del sistema para alcanzar resultados de protección en términos de reducción del riesgo de violencia y abuso. Pero también vemos que el trabajo de los sectores humanitarios y de protección que abordan de forma proactiva las amenazas a los civiles en los conflictos a menudo pasa desapercibido debido en parte a las dificultades para demostrar y mostrar los éxitos del trabajo de prevención. Por lo tanto, para nosotros es prioritario apoyar las iniciativas destinadas a desarrollar métodos para medir el impacto de la reducción de riesgo y contribuir a crear la base de pruebas necesaria con socios como NRC y Oxfam. Hoy en día, la ayuda humanitaria se centra en gran medida en la entrega de bienes y servicios. Si queremos reducir el riesgo de violencia y abusos, tenemos que centrarnos mucho más en lo que puede hacerse para evitar que se produzcan y proteger así de forma proactiva a las poblaciones afectadas. actualmente, como podemos hacer estas preguntas a donentes, mantener un diálogo abierto, pero debemos centrarnos más en los resultados de las acciones para las personas protegidas y centrarnos quizás un poco menos en la cantidad de personas a la que llegan algunos servicios. ASTI está actualmente evaluando cómo podemos apoyar cada vez más directamente a los actores nacionales y locales, no solo mediante financiación, sino también para que participen de forma significativa, que puedan sentarse en la mesa en condiciones de igualdad en los foros de toma de decisiones. Las intervenciones dirigidas a nivel local son clave en la prevención y la protección proactiva, lo que incluye identificar los riesgos y hacerles frente mediante la reducción de la amenaza y el aumento de la capacidad de los más vulnerables, frente a las amenazas imperantes. Por supuesto, estamos firmemente comprometidos a proporcionar una financiación flexible y plurianual a nuestros socios para apoyar un compromiso basado en principios, la creación de relaciones y la confianza, además de un acceso y una respuesta sostenidos. Voy a dejar mi intervención hasta acá, pero espero con gran interés esta oportunidad de participar y aprender más sobre lo que funciona y lo que no y lo que otros y nosotros como donantes podemos hacer para facilitar los enfoques dirigidos por la comunidad para avanzar en la prevención y la protección proactiva. Muchísimas gracias al equipo de trabajo sobre protección dirigida por la comunidad y a todas las organizaciones que han participado en este evento. Gracias. Muchísimas gracias señora Broad por sus comentarios de apertura con la reciente revisión de todo el sistema de acción humanitaria se han reconocido cada vez más los límites de la acción humanitaria de protección el trabajo de los actores humanitarios y de protección que abordan de forma proactiva las amenazas a la población civil en los conflictos pasa a menudo desapercibido debido a las dificultades para probar y demostrar el éxito del trabajo preventivo. El hecho de que los actuales modelos de financiación e implementación no se basen en la prevención reduce la capacidad de los actores de la protección para desarrollar y reforzar este enfoque proactivo de la protección. la importancia del tema de nuestra sesión de hoy se refleja en los numerosos grupos y redes comunitarios que se han unido en la franja de Gaza en las últimas semanas como primeros intervinientes y ante circunstancias inimaginables están llevando a cabo iniciativas y actividades para tratar de proteger a los miembros de su comunidad compartir información importante y ayudarles a acceder a los servicios que necesitan. Estos agentes comunitarios son los depositarios del conocimiento del saber hacer local del que hacen uso en las situaciones más difíciles. Creemos que los enfoques comunitarios y de autoprotección pueden hacer avanzar la prevención al dar el control de las decisiones y los recursos a los grupos comunitarios como agentes de su propia protección. Mi organización AGET opera en Burkina Faso donde el contexto está marcado por ataques armados en varias regiones por parte de grupos armados no identificados. En los últimos dos años al menos han habido al menos tres asesinatos masivos con 160, 80 y 50 muertos respectivamente. También hay un desplazamiento masivo de la población más de dos millones de personas hasta el 31 de marzo de 2023. Asimismo hay una crisis de protección cada vez más crítica unida a una crisis alimentaria. También vemos un contexto de destrucción y o sabotaje de las infraestructuras socioeconómicas y de telecomunicaciones básicas. Asimismo hay una crisis política resultante de la toma del poder del golpe de Estado realizado por los militares a principios de 2022 y a finales de septiembre de 2022. AGET en colaboración con Oxfam en Burkina Faso está llevando a cabo acciones centradas en dos aspectos principales. Por una parte la reducción de las amenazas de protección y por otra parte la reducción de la vulnerabilidad de las personas a las amenazas a la protección. A través de sus acciones AGET trabaja para desarrollar competencias endógenas capaces de vigilar prevenir y gestionar la protección. Esto se consigue a través de iniciativas de información y sensibilización y del desarrollo de capacidades basadas en el conocimiento y la experiencia de las comunidades. La capitalización de estas acciones y las lecciones aprendidas nos permite mejorar continuamente nuestras intervenciones para hacer frente con eficacia a los numerosos retos asociados a la protección. Ahora escucharemos a nuestro primer vídeo preparado por la señora Linares de la asociación Apoya que nos va a contar cómo trabaja su organización con las comunidades de Arauca en Colombia sobre estos temas. Adelante. Gracias. Buen día, mi nombre es Lina Vanessa Rebollo Quiñones, subdirectora de proyectos de apoyar. Tengo alrededor de 10 años de experiencia en procesos de fortalecimiento comunitario e institucional en la formulación y coordinación de proyectos de respuesta humanitaria y desarrollo aportando desde mis conocimientos específicos en temáticas como migración, género, conflicto armado, derechos sexuales, reproductivos y menstruales. Mi compromiso se centra en promover los derechos humanos y generar un impacto positivo en la sociedad a través de la construcción de espacios protectores y empoderamiento para las mujeres y comunidades de mi territorio en el departamento de Arauca. Amo parte hace 9 años de la Asociación de Apoyo al Desarrollo Apoyar, una organización de la sociedad civil con 22 años de experiencia en la implementación de proyectos sociales y comunitarios en el departamento de Arauca, Colombia, la cual nace como una apuesta de esperanza en un momento crítico de nuestro territorio con la firme convicción de poder transformar aquellas formas de relacionamiento excluyentes hacia interacciones más democráticas e igualitarias. Estamos convencidos que el trabajo con las comunidades desde la ética, el respeto, el reconocimiento de los otros, la diversidad y las relaciones transparentes fortalecen y desarrollan las capacidades humanas para alcanzar el buen vivir. Es por esto que nuestras acciones se centran en trabajar de la mano con las comunidades, identificando las necesidades, comprendiendo los desafíos de las dinámicas del contexto y asimismo reconociendo las oportunidades, potencialidades y capacidades de las personas en los territorios. Creemos que la transformación de las realidades en las que vivimos solo se puede garantizar con la participación activa de las comunidades en el diseño, la toma de decisiones y la implementación de los proyectos y programas que los impactarán a través de consultas, diálogos abiertos con la comunidad, evaluaciones de necesidades y capacidades y la implementación de mecanismos de retroalimentación que permitan tener una programación adaptativa que recoja las percepciones y oportunidades de mejora que las comunidades identifiquen y la transparencia en los procesos que realizamos. Asimismo, uno de nuestros objetivos es dejar capacidades instaladas en las comunidades a través del desarrollo de habilidades y el fortalecimiento de los liderazgos naturales y procesos organizativos de las mujeres, generando autonomía para que puedan tomar decisiones informadas, realizar procesos de interlocución con tomadores de decisión en diferentes niveles, comunitarios, municipales, departamentales y nacionales y la exigibilidad de sus derechos. Por consiguiente, realizamos diferentes articulaciones con instituciones del Estado, cooperación internacional y comunidad, permitiendo optimizar los recursos y los conocimientos para crear soluciones más efectivas. Finalmente, es vital que los proyectos que implementamos en los territorios incluyan acciones a largo plazo, pues Arauca es un departamento que aún tiene necesidades de ayuda inmediata, teniendo en cuenta que padecemos de triple afectación por el conflicto armado interno, la migración y la variabilidad climática y el Estado no cuenta con un alcance suficiente para cubrir las necesidades de las comunidades. Por lo tanto, estas acciones deben estar dirigidas a consolidar un impacto transformador y sostenible en la realidad de las comunidades. A continuación, les mostraremos un video que preparamos para ustedes con las acciones que desarrollamos en el proyecto Asistencia Humanitaria para proteger a mujeres y personas LGBTI, el cual implementamos en asocio con OTFAN Colombia y financiado por ASTI. Muchas gracias. El Departamento de Arauca es un territorio que sufre triple afectación al estar históricamente marcado por el conflicto armado de diferentes grupos armados no estatales que se han disputado el territorio. Asimismo, la migración, la cual se ha enfrentado con grandes vacíos en la respuesta institucional y los desastres por la variabilidad climática que afectan a la población migrante y a la de acogida. El proyecto de Asistencia Humanitaria para proteger a mujeres, personas con orientaciones sexuales y de género diversas, migrantes en tránsito con vocación de permanencia y comunidad de acogida pertenecientes de Venezuela en el Departamento de Arauca, Colombia, está implementado por apoyar en asocio con OSPAN Colombia y financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ASDI, el cual tiene como objetivo aumentar la protección en las mujeres migrantes y las personas con orientación sexual e identidad de género diversas en tránsito desde Venezuela que pretende establecerse permanentemente comunidades de acogida y a las migrantes a través de la asistencia humanitaria en el Departamento de Arauca. Se implementan dos componentes del proyecto. Desde Carpa Móvil se realiza orientación, formación en derechos sexuales, reproductivos, menstruales, asesoría y acceso a métodos anticonceptivos, pruebas rápidas de embarazo, pruebas rápidas para infecciones de transmisión sexual. Se hace entrega de kit de gestión menstrual, micronutrientes y kit a mujeres gestantes. Se realiza identificación, activación de ruta y seguimiento en los casos de violencia basadas en género y se brinda valoraciones en las áreas de enfermería, psicosocial y jurídica. Ruta de protección, sensibilización en riesgos de protección, derechos, servicios, entrega de kit diferenciales, valoración por enfermería, atención psicosocial, referencia monetaria y acceso a transporte humanitario, cubriendo la ruta Araucatame y ciudades del interior del país a mujeres y sus familias en condición de tránsito, donde se garantiza atención integral y una red de apoyo segura. Asimismo, fortalecemos actores locales, comunitarios e instituciones de Arauca sobre derechos fundamentales y derechos de los migrantes, prevención de la xenofobia y la discriminación, prevención de la violencia basada en género y promoción de la sana convivencia dentro de las comunidades con el objetivo de fortalecer sus capacidades y mitigar los riesgos de protección. Con el apoyo que brindamos por medio de Ruta de Protección, hemos podido brindarle atención a las mujeres y sus familias con un plan de viaje de tránsito en condiciones dignas y adicionalmente cubriendo las necesidades inmediatas que se les presenten. Como lo hicimos con María, una mujer de 19 años migrante en tránsito con destino a Ecuador. Durante la atención refirió síntomas como vómitos y mareos, recibió atención por parte médica y se le realiza prueba de embarazo la cual da positiva. Posterior a la orientación de sus derechos sexuales y reproductivos decidió practicarse la IVE. Seguidamente, en articulación con Primera Urgencia Internacional se garantiza el procedimiento en condiciones seguras cubriendo alimentación, alojamiento, acompañamiento de medicina y psicología. Días posteriores al procedimiento con autorización médica, la participante continúa su ruta hacia Ecuador. Muchas gracias, señora Robelo, por haber compartido esta idea y experiencia a nivel de Colombia. Y ahora vamos a escuchar a la señora Calonjero que nos habla sobre otro contexto que es aquel de la República Democrática del Congo. Buenos días a todos. Yo soy Madame Ayolanda Calonjero. Soy de la República Democrática del Congo y provengo de la organización GADOP que se llama Grupo de Asociaciones para la Defensa de los Derechos del Hombre y de la Paz. Intervenimos en nuestras tribus y ahora estoy en la tribu de Butimbo. Nos encontramos aquí para presentarles nuestra intervención de los proyectos que llevamos a cabo con relación a la protección con base comunitaria. intervenimos en el reforzamiento de la protección de las poblaciones civiles en la provincia de Norquibú y en el territorio de Lúbero. El objetivo de nuestra intervención tiene que ver con la protección con base comunitaria y pretende contribuir a la mejoría de la protección de los civiles. durante nuestra intervención utilizamos mensajes que podemos resumir de la siguiente manera. Reforzamos el conocimiento de la población de manera tal que puedan conocer las leyes nacionales de manera tal que puedan conocer los derechos y deberes de los ciudadanos y lo logramos gracias a cursos de formación que organizamos y gracias a las sesiones de concienciación que también organizamos en distintas comunidades. nos organizamos en algunos pueblos incluimos hombres y mujeres y reforzamos los conocimientos sobre la legislación nacional. En la República Democrática del Congo nos encontramos en la provincia de Kibu en el este donde ha habido mucha revuelta y las personas dicen que viven en una situación de enorme dificultad y nuestras intervenciones para la protección comunitaria lo que tratamos de hacer es reforzar el conocimiento de la población sobre la legislación nacional. También pretendemos reforzar los conocimientos de las personas desplazadas y también procuramos identificar a través de cartografía que compartimos los servicios de intervención y compartimos esta cartografía con la población y sobre todo con los desplazados de manera tal que puedan utilizar esta información y sepan en caso de problema de protección donde pueden acudir justamente para encontrarse en una posición de seguridad. En cuanto a la protección con base comunitaria también reforzamos la colaboración entre la población y las autoridades civiles y también las autoridades militares. Cuando hablamos de autoridades civiles podemos hablar por ejemplo de los jefes de tribus que tienen la autoridad civil que se encuentran en los pueblos y lo que procuramos hacer es dar protección con base comunitaria de manera tal de estrechar el vínculo entre la población civil y las autoridades sabiendo que en ciertos pueblos no hay realmente una presencia de las autoridades estatales y allí en ese caso recurrimos siempre a restablecer el orden de manera tal que los desplazados tanto hombres como mujeres puedan conocer la legislación local y también puedan conocer los servicios existentes en caso de riesgo para mejorar la protección también llevamos a cabo acciones sobre todo a nivel local gracias a las cuales reforzamos los conocimientos de hombres y mujeres sobre las leyes de la RDC de manera tal puedan conocer los artículos que les permitan defenderse frente a las autoridades y esto en el caso particular de los desplazados lo que cuando hay un estado de sitio por ejemplo donde hay un ataque rebelde y el estado y el gobierno también ejerciendo sus deberes se producen en este contexto muchos abusos a los derechos del hombre que es algo que hemos notado en esta región hay extorsiones hay robos hay robos simples y armados hay se produce violencia sexual violaciones se producen trabajos forzados sin fin de series de violaciones de los derechos humanos que se producen en este contexto se ha interrumpido el servicio de interpretación lo retomaremos apenas mejore la conexión del oponente la conexión de Yolanda ha caído bueno entonces vamos a ver si puede retomar justamente su ponencia muy bien muchas gracias yo acababa de presentar el contexto en el cual estamos haciendo nuestras intervenciones bueno aquí podemos dar algunos ejemplos de nuestras intervenciones ya que vivimos en una zona de mucha violencia comprobamos que en la medida de lo posible la mejoría que podemos realmente aplicar tiene que ver con el reforzamiento del conocimiento de la legislación y también de los derechos y deberes de los ciudadanos así mismo tenemos que propiciar justamente esta cohesión entre la población civil y los responsables de los poderes públicos ya que antes había una separación justamente entre estos dos grupos y a las poblaciones locales se les hacía muy difícil abordar a las autoridades entonces ahora nuestras acciones de protección proactiva tienen que ver con la provisión de servicios en este sentido aquí nos situamos en un contexto donde hay una ingente cantidad de desplazados se cometen atrocidades y lo que procuramos hacer es orientar aparentemente la conexión ha vuelto a fallar Yolanda bueno pues tal vez vamos a continuar veremos luego si podemos pedirle a Yolanda que retoma su intervención sobre la experiencia en la República Democrática del Congo tenemos en cualquier caso algunos elementos de su mensaje es verdad que para defender los derechos hay que estar a conocimiento de los propios derechos y es por eso que hay que reforzar las capacidades de la comunidad sobre el conocimiento de la legislación local de materia tal que se pueda hacer ella misma portadora de la acción de protección ahora vamos a volver con Yolanda pero antes de lograrlo hasta que mejore su conexión vamos a continuar con el caso de la señora Abdi que se encuentra en Somalia y que va a compartir algunos ejemplos propios del contexto de Somalia señora Abdi le cedo la palabra muchas gracias por permitirme unirme a este foro y creo que voy a voy a apagar mi video para no perder calidad de conexión muchas gracias por permitirme unirme al foro y compartir un ejemplo de nuestros esfuerzos como actores locales de protección humanitaria que trabajan en estrecha colaboración con las comunidades en Somalia en el contexto de la promoción de la protección y defensa de la protección proactiva como reado nuestra experiencia de una década y el compromiso de trabajar con las comunidades en Somalia nos ha llevado a una profunda comprensión de los desafíos y oportunidades únicas para la intervención en el ámbito de la protección global especialmente en el contexto del estado del sureste de Somalia y eso ha sido una también la protección de la infancia principalmente a través de nuestras asociaciones como el sistema socio jurídico XEER y los líderes tradicionales bueno pues el trabajo de reado tiene que ver con la protección de la comunidad y mejorar la capacidad de estas comunidades para evitar los problemas sociales y lo logramos con la inversión en la construcción de capacidades de estas comunidades sobre temas en materia de derechos de derechos humanos esto ha tenido mucho éxito en algunos contextos sobre todo en contextos de conflicto para entender un poco cómo es el caso de Somalia bueno pues Somalia ha sufrido crisis durante las últimas tres décadas las mujeres y los niños son la mayoría de los habitantes que sufren justamente de estos riesgos y tienen se encuentran frente al riesgo de separación familiar violencia la denegación de acceso a los servicios básicos también tenemos estas emergencias climáticas que están creciendo sobre todo en caso de niños separados y niños no acompañados así como casos por ejemplo de violencia de género sobre todo por parte de sus parejas así como matrimonios forzados y toda otra serie de ciclos de violencia que estamos procurando cortar próxima diapositiva el sistema HER XRR de líderes tradicionales y consejos de ancianos ha sido tradicionalmente el responsable de mantener el orden social y dar forma a las normas locales mediante la incorporación de la sharia y su interacción sigue configurando el marco jurídico del país y actualmente sigue dando forma a las normas locales y la constitución del país a través de este sistema la comunidad ha tenido sus propias maneras de autoprotección y es necesario remarcar esto también antes el sistema solo favorecía a los niños más pequeños dejando a las niñas y a los niños mayores sin las mismas oportunidades y expuestos a mayores riesgos en algunos casos el sistema ha actuado de forma opresiva y desconsiderada sobre todo con las mujeres esto ha sido más evidente en los casos de violencia de género en los que se da prioridad a la reputación de la familia sobre los derechos de la víctima el sistema no ha sido perfecto aunque ha funcionado para la comunidad ha tenido sus propios desafíos para el cuidado de la comunidad este enfoque suele excluir a las niñas y a jóvenes de más de 13 años porque después de 13 años se les considera adultos y deben asumir sus propias responsabilidades como contribuir de manera financiera con las familias también las mujeres las niñas se preparan para matrimonio y con relación a la resolución de conflictos en casos que implican a mujeres el sistema suele ser bastante opresivo a la hora de considerar los derechos de mujeres y niñas y esto fue más evidente cuando se trata de casos de violencia de género para mantener la reputación y el honor de las familias y se suele casar a las niñas con las personas que han perpetrado el abuso y estos ahora son el tipo de enfoques que se trata de abordar como parte de este sistema para tratar estos sistemas estamos tratando de salvar la brecha entre valores tradicionales y los principios de derechos humanos actuales por lo que adoptamos un enfoque colaborativo y trabajamos de la mano del sistema CER y los líderes comunitarios enfocándonos en armonizar las tradiciones locales pero de promover también una perspectiva de género y enfoques centrados en los y las supervivientes y esto ha servido como catalizador del cambio dentro del sistema el sistema CER también ha sido una herramienta clave para la protección de la infancia y hemos reforzado redes locales de conocimientos para la identificación documentación rastreo y reunificación en la protección de la infancia aprovechamos los conocimientos redes y canales locales para agilizar el proceso y nuestro proceso IDTR implica un procedimiento meticuloso que incluye la verificación tanto del niño como del tutor y esto ha demostrado ser algo exitoso y ahora se está documentando un impresionante cambio de comportamientos en las comunidades vemos un marco jurídico con una mayor perspectiva de género al nivel de los sistemas locales también tiene cada vez mayor impetud estos enfoques que apoyan los derechos y también bueno la justicia y la comunidad también ha demostrado un gran nivel de apoyo están adoptando una actitud cada vez más positiva al tratar casos de violencia de género aunque antes era un estigma incluso hablar sobre esto pero ahora es más fácil para las supervivientes que reciban apoyo por parte de la comunidad y apoyo médico también se está haciendo presión para la acción de manera internacional y local para la protección de la infancia por debajo de 18 años para cualquier persona menor de 18 años a fin de promover los derechos y la protección jurídica de los niños próxima diapositiva considerando que la mayoría de las personas afectadas son desplazados internos y menores hemos establecido un entorno que resulte apto para la infancia también para desarrollar sus destrezas y también para divertirse también estamos trabajando en programas de educación para que niños y niñas se inscriban en las escuelas y estamos buscando maneras de integrar una educación secular así como o laica con una educación también religiosa y mejorando la cohesión social y la resolución de conflictos estamos trabajando actualmente en un proyecto de duración de seis meses pero esperamos que esto se pueda llevar más allá de los seis meses ya que la comunidad ha adoptado un cambio y compromiso y por eso estamos ahora colaborando con la comunidad general para que apoyen al desarrollo de capacidades y recursos a nivel a nivel de recomendaciones nos gustaría ver una mayor colaboración local más apoyo de las ONG locales que participan activamente en los esfuerzos de protección en términos de refuerzo de capacidades y recursos también nos gustaría ver que las comunidades adopten un papel más activo estén implicadas activamente en los procesos de toma de decisiones y ejecución de iniciativas y nos gustaría también ver más inversión en la concienciación y educación ya que ha quedado demostrado que estos son catalizadores para promover la comprensión y el cambio de comportamiento en las comunidades y nos gustaría ver una mayor inversión en la sostenibilidad a largo plazo para mejorar la cohesión social y la prevención muchísimas gracias muy interesante muchísimas gracias señora Abdi por darnos estos maravillosos ejemplos de su contexto en Somalia ahora nos gustaría invitar a nuestra última oradora que trabaja en Ucrania la señora Kutas que trabaja en apoyo a grupos comunitarios de primera línea bienvenida y les cedo la palabra hola finalmente estoy aquí soy Tetiana Kutas representante de una organización que se llama 10th of April es una organización de la sociedad civil que trabaja en Ucrania les voy a hacer comentarios breves sobre la situación en Ucrania y nuestra experiencia en el trabajo con grupos comunitarios en este contexto la agresión la agresión armada de Rusia contra Ucrania comenzó en 2014 y esto dio lugar a 1,5 millones de personas que se han convertido en desplazados internos la segunda fase del ataque se inició en febrero de 2022 y dio lugar a una crisis humanitaria sin precedentes en todas las regiones del país las ciudades y pueblos aldeas de Ucrania se han visto afectadas por ataques de bombas misiles y drones cerca de 32 millones de personas se han visto afectadas directa o indirectamente por la guerra la continuada naturaleza del conflicto y hostilidad activa contra la población civil ha dado lugar a un aumento en los riesgos cerca de 6 millones de personas de Ucrania se han visto forzadas abandonar su territorio en búsqueda de seguridad y 5 millones son desplazados internos en esta situación los primeros que comenzaron a responder a las necesidades de ayuda o asistencia humanitaria evacuación apoyo sobre la comunidad y también son aquellos que fueron que recibían apoyo de nuestra fueron los primeros en recibir apoyo de nuestra organización estas comunidades comenzaron a recopilar alimentos medicinas a agua a organizar evacuaciones y establecer a personas en refugios nuestra organización ha estado apoyando a comunidades a comunidades de refugiados desplazados internos y comunidades de acogida en Ucrania desde 2016 y estos grupos comunitarios son asociaciones de individuos proactivos unidos con un objetivo común nuestras intervenciones pretenden apoyar a la comunidad de una manera más general pero a través de estos grupos liderados por la comunidad que implementan sus iniciativas para apoyarles estamos adoptando diferentes enfoques y herramientas ya que cada comunidad es diferente y requieren enfoques personalizados o individuales nosotros en primer lugar identificamos si hay asociaciones existentes o grupos también hacemos una evaluación de las capacidades y necesidades se desarrolla las capacidades de estos grupos se les empodera y posteriormente se ejecutan las iniciativas al final se realiza una evaluación de las iniciativas también estamos tratando de aplicar diferentes enfoques uno de estos se trata de apoyar actividades solo cuando la comunidad lo solicita tras la consulta con las comunidades y se mantiene las comunidades mantienen una participación activa durante el proyecto también usamos un enfoque individual y flexible para cada comunidad y en todas nuestras actividades tratamos de identificar a representantes de refugiados desplazados internos y comunidades de acogida para mejorar el intercambio de conocimientos y de sus necesidades para apoyar a las comunidades estamos utilizando diferentes herramientas como reuniones sesiones de sensibilización de formación también mentoría orientación y diversos tipos de cursos también estamos creando plataformas de diálogo interregionales regionales locales eventos públicos todas estas herramientas dependen de la situación de cada comunidad y deben ser solicitadas por las comunidades también estamos preparando materiales multimedia que les apoyen también también prestamos atención a la creación de espacios seguros para comunidades y apoyamos sus iniciativas mediante subvenciones financieras u otro tipo de apoyo hay una iniciativa de mujeres desplazadas internas en ciudades que están muy próximas al lugar en conflicto activo y el objetivo de esta iniciativa fue crear un grupo de mujeres desplazadas internas para brindarles apoyo psicosocial y que se socializaran y se les integrara en las comunidades locales para ampliar su red de apoyo y lo están haciendo a través de la creación de espacios seguros y también organizando actividades de apoyo psicosocial sobre la base de las necesidades de dichas mujeres próxima diapositiva como resultado de nuestro apoyo como organización las comunidades mejoran su capacidad para llevar a cabo actividades y responden a las necesidades de protección presentes este tipo de actividades toman en cuenta sus necesidades desde el mejor punto de vista para garantizar la sostenibilidad de las mismas tenemos que desarrollar estas actividades para avanzar en la protección proactiva dicho apoyo le permite a las personas también responder a sus necesidades inclusive en algunas ubicaciones remotas de manera constante y eso también nos garantiza la sostenibilidad de los resultados según nuestra experiencia hemos desarrollado una serie de recomendaciones para los donantes y para los representantes de ONG hay que implementar unos programas multianuales flexibles dirigidos a apoyar a las comunidades y su desarrollo y sus iniciativas y nuestra recomendación a las agencias locales es poner todos los esfuerzos posibles para identificar a los individuos que necesitan de este apoyo y también utilizar un enfoque individualizado para cada comunidad aunado a una serie de estrategias específicas para dar apoyo a sus iniciativas de distintos tipos también propiciando transferencias monetarias muchas gracias a todos por su atención y estaré feliz de dar respuesta a sus preguntas por escrito si así lo desea muchas gracias muchas gracias señora Tatiana Kutas por este cuadro de acción tan interesante en el contexto de Ucrania sobre todo en las zonas cercanas a la línea de combate con todos los desafíos que existen no solo en materia de protección sino también de seguridad o sea que muchísimas gracias por esa presentación tras haber escuchado estos ejemplos que son fuente de inspiración ahora vamos a pasar a las salas de reunión donde tendrán la oportunidad de divertir en grupos más pequeños estos grupos están organizados por regiones y se llevarán a cabo en distintos idiomas tendremos un total de seis grupos cinco de los cuales irán a las salas de reunión y uno permanecerá aquí en la sala plenaria por favor tengan en cuenta que tan solo el grupo que permanecerá en esta sala primaria plenaria dispondrá de interpretación simultánea entonces los grupos son los siguientes sala uno es América Latina y el Caribe y hablarán en español la sala dos estará compuesta por Oriente Medio y hablarán en árabe sala tres integrado por África se comunicarán en francés sala cuatro será África pero hablarán en inglés sala cinco será la 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 Gracias.